Guayando Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la copa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el acrí, calientita como el estique Que llana, que buena, baila usted a la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya, pulado de tal gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta es de abuela, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta es de abuela, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, sigue En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió una quique y a mía Ave María, que era dividida con eso Taino idio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo, él fue que compuso su ritmo Merequea, rifiaba su hijo, levante las manos, la vuelo bien Huya, tal man es en corriente, con mucha corriente Le son de en forma de repente, hago al diente brutal presidente Barceló lo que bebe en la gente Bailando el weekend, gozando totalmente, sigan acabando Sué, vamos a bailar Vamos a bailar, la pinta es de abuela, yo me voy a quedar Sué, vamos a bailar, la pinta es de abuela, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, 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 escucha la sosa, la cosa no vale Ahora, a balandear, vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierda Ese meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente, no puedes verme con par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo Saben aprender de este ching, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu madera A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo Mami, tienes tú el derecho Mira que hay bandante nena, no tenga pena Pecho a pecho, lado a lado, guayala, guayala, guayala Se pilla, se pilla, guayala, bien, déjalo en brillo Gozadera, total lo que brinda Con lucha, háganme una lucha, por ahí pasó Por ahí pasó, eh, mira donde va, eh, mira donde va, eh Vamos a la historia, vamos a la historia, eh, eh Arranca, arranca, arranca